El día de hoy llegó a Netflix la polémica película de Enola Holmes, una que adapta el homónimo libro parte de la serie de novelas de Nancy Springer, una historia spin-off de las novelas de Arthur Conan Doyle fuera del canon, donde se explora al personaje de Enola Holmes, la hermana menor de la familia Holmes. Con un elenco que le hace más que llamativa, ¿realmente vale la pena esta película? Enola Holmes está basado en el primer libro de esta serie antológica, con Enola Holmes y El Marqués Perdido, historia donde vemos como Enola es abandonada por su madre sin dejar rastro, razón por la cual Sherlock y Mycroft deberán cuidar de ella. Pero ella, sospechando que su madre huyó por un motivo en específico, se empeña en seguir las pistas dejadas por la misma, sin esperar que esto la meta en un caso que podía cambiar para siempre el panorama político en Londres. Vamos por partes primero, y siento que es claro, o al menos si uno no ve el tráiler, en que Enola Holmes es un producto hecho y pensado, directamente para ser mucho más ligero narrativamente y enfocado para audiencias más jóvenes. Uno no debe esperar el mismo nivel de seriedad y dramatismo como vemos en las reinterpretaciones de Sherlock de Benedict Cumberbatch. Sin mencionar que justo Sherlock es solo un personaje lateral en esta historia, y todo girará en torno a la pequeña Enola interpretada por Millie Bobby Brown. Y habiendo dejado en claro eso, y en que uno no debe llegar a esta película esperando la mayor trama enmarañada, creo que Enola Holmes cumple y bastante con lo que un film de este tipo está orientado a ofrecer. Basada en las novelas de Nancy Springer, justo esta historia nos pone desde la perspectiva de una mujer menor de edad que se debe abrir paso en medio de un Londres, que sobra decir es misógino y machista. Nos encontramos a finales del siglo 19 y comienzos del 20. Algo que nunca me había planteado y que me parece espectacular que este tipo de historia se abarque, fue justo como hubiera sido para estos personajes enfrentar una época que sobra decirse fue muy conflictiva políticamente para los límites y derechos que una mujer podía tener. Todo esto en la narrativa desde el punto de vista de Millie Bobby Brown como en Ola Holmes y de Elena Bohan Carter como su madre desaparecida y activista feminista. Y antes de que ataquen la historia y digan no, Sherlock nunca tuvo temas feministas, esto es pura propaganda, cabe destacar que esto no es nada nuevo. Sherlock Holmes en The Abominable Bride explora temáticas muy parecidas, siendo el eje principal de esta historia, siendo merecedora del premio Emmy en su momento a mejor película orientada a televisión de ese año. Y estas películas justo matizan el como Sherlock, justo al nunca mostrárselos en la literatura tan preocupado por las mismas problemáticas, es porque para él no existían al ser un hombre de su tiempo. Un diálogo que sale en esta película y que le rescato demasiado es cuando un personaje afronta a Sherlock diciéndole que para él no había problemática evidente porque la sociedad actual de ese entonces le acomodaba. Pero esta no es una película política aun cuando no teme abordar estos temas, que siento contextualizan y matizan de gran manera la historia, sino que siendo leal a la temática de libros de donde sale esta saga, la historia gira en torno a la misteriosa desaparición de un niño duque. Mismo personaje con el que Nola se topa casi al inicio del film y que será cuestión de que juntos descubran por qué un asesino los está persiguiendo y sin spoiler la razón de la misma me pareció un muy buen e interesante plot twist en esta película. Y su cast creo que hace lo más que gustó para lo que sus roles les exigían, siendo Elena Bojan Carter y Henry Cavill personajes muy entrañables en sus respectivos roles, pero creo que se le debe reconocer en gran manera a Millie Bobby Brown en el protagónico, siendo los papeles más dinámicos que ha hecho saliendo un poco del molde de una niña introvertida, como lo hemos visto en Stranger Things o Godzilla, y que no dudo conecte justo por este nivel de simpatía natural de la actriz con las audiencias más jóvenes, volviendo muy disfrutable la trama gracias a su interpretación. Quizás para algunos choque el ver a un Sherlock Holmes no detestable, de hecho creo que el personaje más detestable es su hermano Mycroft y hay una razón en ello. Esta versión de Sherlock, está basado en el personaje pero ya en las últimas novelas del escritor, ambientas alrededor de los 1920s. Al inicio del vídeo dije que esta película fue polémica y justo es por esta razón. La ley de copyright sólo aplica durante 100 años antes de que algo se haga de dominio público. Y esta versión más entrañable de Sherlock aún no es de dominio público hasta 2023 según la familia de Conan Doyle, y hubo una demanda contra la autora, contra Warner que fue la casa productora y contra Netflix por distribuirla. Pero el día de hoy sigue sin llegar a un juicio este drama legal. Por lo que en resumen, Enola Holmes es justo lo que promete ser que será. Una historia ligera de misterios, detectives y drama protagonizada por la niña Enola y su compañero el duque. Una trama que no está orientada a públicos demandantes y que por lo mismo uno puede entrañar muy bien con ella gracias a la gran interpretación de Millie Bobby Brown en el protagónico. Y dado que estos actores son de cabecera para Netflix, no dudo que si este film logra tener buena audiencia, la plataforma de streaming explore los diversos libros de esta saga. O bueno, al menos esa fue nuestra opinión. Si tú ya la viste, dinos, ¿qué te pareció? Te leemos en los comentarios. Esperamos que te haya gustado este bebé video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Roshak y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower. ¡Gracias!